Yo he escuchado a gente que dice, por ejemplo, si tú vas a hacer un Twitter tienes que tener algo siempre en el Twitter, pero el problema está en que eso tiene que ir acompañado con criterios editoriales, porque si no esa persona comienza a tuitear cualquier tontera, porque le han dicho, siempre tienes que estar en el Twitter, siempre tienes que tuitear, pero no le han dicho qué, no le han dicho para qué, a quién te diriges, qué cosas buscas con eso. ¿Las redes sociales han mejorado el producto periodístico o no? No, yo creo que no. Yo creo que primero es difícil siempre hacer generalizaciones. En el caso peruano específicamente, yo creo que no se trata con la misma seriedad de distintos medios. Es algo que incluso algunas investigaciones de alumnos de acá de la facultad muestran. Es decir, el diario se toma mucho más en serio su edición impresa que su edición web, y menos todavía el Facebook. El nivel de trivialidad o el descuido con el que se ponen algunas notas suele ser muy grande. Muchas notas que no pasarían en el filtro del diario terminan en Facebook. Uno puede decir, claro, en Facebook o en la web. Finalmente, en la web uno puede publicar de todo, pero el criterio de que uno puede publicar de todo no es necesariamente el más sano. El publicar de todo y el destacar ciertas cosas revela una mirada distinta, distinta del público al que te diriges en la web y en el Facebook, que el público para el que ahora escribes el diario. El diario termina respondiendo a la supuesta vocación por lo banal de sus lectores en los medios digitales, y trata de mantener cierta calidad en sus lectores impresos. Yo siento que se filtra un poco el estilo. Yo siento que es muy difícil que un redactor pueda tener estilos tan diferenciados y que entonces se pone a redactar para la web nada más, pero cuando sabe que va a redactar para la web y para el impreso, entonces ahí mejora la calidad. Yo creo que se filtra el estilo de la web, que es mucho más urgente y a veces mucho más intenso, que en el impreso. Me ha pasado con varios medios, me asombra las cosas que ponen. Eso yo creo que es un error. Yo creo que es muy difícil tomar en serio un diario cuando considera que sus lectores en Facebook, que también pueden ser sus lectores en presos, le interesa el tipo de noticias que publican. Y esto pasa porque son los dueños de los medios los que todavía no terminan de, digamos, entender la importancia de las redes o viene de los mismos periodistas, de un cierto escepticismo que todavía comenzará. Yo creo que se combinan las dos cosas. O sea, yo creo que se combina, por un lado, que en un negocio con tantos problemas de futuro, como el negocio periodístico, porque hay que reconocerlo, o sea, en todo el mundo se sabe que está en crisis, en todo el mundo se sabe que hay un riesgo enorme, los medios periodísticos se vuelven conservadores. Todos los que están en riesgo se vuelven conservadores. Entonces, no se sienten muy cómodos con estos cambios, pero hay una gran carencia de parte de los periodistas que no han sido capaces de crear una narrativa diferente. Es decir, se dejan llevar. Se han dejado llevar por lo que está pasando y no han logrado elaborar algo nuevo, más allá de cuestiones operacionales. O sea, sí se cree, sí hay cuestiones que hay que hacer, hay que preocuparse. Yo he escuchado a gente que dice, por ejemplo, si tú vas a darse un Twitter, tienes que tener alguien siempre en el Twitter. Pero el problema está en que eso tiene que ir acompañado con criterios editoriales. Porque si no, esa persona comienza a tuitear cualquier tontera. Porque le han dicho, siempre tienes que estar en el Twitter, siempre tienes que tuitear. Pero no le han dicho qué. No le han dicho para qué. ¿A quién te diriges? ¿Qué cosa buscas con eso? ¿Qué es lo que se supone? Es lo primero que se le dice a un reportero cuando se le carga una nota. ¿No es cierto? Entonces, mientras al reportero se le sigue diciendo, oye, yo quiero que hagas esto bajo este criterio. Las famosas cinco preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Y para el Twitter, no. Hazlo nomás. Y el resultado es que entonces el Twitter termina siendo banal. El Facebook termina siendo una colección de banalidades. ¿Realmente es eso? Yo creo que hay una esquizofrenia que no es muy saludable en el mediano y largo plazo. Y que de hecho no la veo en diarios de afuera. O sea, de nuevo, si el paradigma es que se dio el Guardian, el New York Times, ¿no? Esos son diarios que se toman en serio todo el tiempo, sin importar el medio en el que están. No sé si se le puede decir todavía audiencia, pero ¿cómo ha cambiado el comportamiento del público que consume productos? No, siempre sigue siendo audiencia, ¿no? O sea, la audiencia sigue, o sea, la audiencia es finalmente los que consumen el producto final. Ahí hay varias cosas de por medio, ¿no? Una es esta idea de la participación. Se fomenta la participación, pero en la gran mayoría de los casos la participación es simplemente como cuando en el colegio, en primaria, la profesora salía del salón diez minutos y diez minutos después, y al final, digamos, de ese periodo regresaba y decía, bueno, ya gastaron energía, ahora podemos volver a la normalidad, ¿no? Como que esa es la sección de comentarios, ¿no? Mátense entre ustedes, diga lo que les haga la gana, a mí no me importa. O sea, al diario no le importa lo que pasa en la sección de comentarios, ¿no? Que la gente se mate y después yo le pongo otra nota para que sigan matándose, ¿no? Que gasten la energía ahí. Hay muy poca circulación de regreso, hay muy poco de los diarios porque finalmente se pueden vacilar, se pueden poner, mira lo que es este tonto, mira lo que es esta persona, qué sé yo, ¿no? Pero no es que en realidad influya sobre las decisiones editoriales del medio lo que se ponen los comentarios. Y lo otro es la idea esta de reportero ciudadano, ¿no? El reportero ciudadano en realidad es una persona que es testigo y en ese sentido me gusta más el término que utiliza, por ejemplo, en CNN, ¿no? CNN habla del eyewitness, ¿no? Es decir, el eyewitness, o sea, la persona que está ahí y que testimonia lo que ve. Para eso es fantástico. Pero claro, un reportero es una persona que no solamente está en el lugar correcto en el momento correcto, sino que además tiene un criterio para interpretar que algo es relevante o no y sabe, digamos, triángulo invertido, como quieras llamarlo, ¿no? Pirámide invertido, perdón, como quieras llamarlo. Cómo presentar la noticia, ¿no? En cambio, el ciudadano lo que ve es lo que tiene delante y se expresa. Eso es bacán. Eso es fantástico. Pero eso no crea un medio, ¿no? Hay algunos que han señalado que las redes sociales significan la inmediatez y que las redacciones tradicionales son la profundidad. ¿Tú crees que hay una confrontación? A ver, todos los medios, o sea, mejor dicho, los medios tienen una combinación de posibilidades técnicas y costumbres creadas por los usuarios que les dan ciertas características. Es decir, no hay nada en Facebook que sea inherentemente frívolo, o inherentemente banal, o inherentemente efímero. Pero la manera como lo hemos venido usando lo convierte en eso. Y no hay nada en los diarios que los hagan inherentemente efímeros o banales. Pero el problema está en que muchas veces terminamos haciendo eso también, o sea, terminamos llevándolos en esa dirección. Yo no creo que los medios impresos o cualquier otro tipo de medio tenga per se que ser profundo. Y tampoco creo que lo que se haga en Facebook tenga per se que ser trivial o efímero. La mejor prueba es la calidad de nuestros medios, que son banales y triviales, y efímeros, ¿no? Porque optan por serlo. Y eso no tiene nada que ver con el medio, tiene que ver con la manera como el medio es aprovechado por personas. Pero el Twitter es inmediato. El Twitter es inmediato, pero, de nuevo, no es que sea inherentemente banal. Se vuelve banal, en la manera como lo usamos. Probablemente algo que sea así de rápido y tan corto sea imposible que sea profundo, estoy de acuerdo. Y un diario no puede ser inmediato porque sale una vez al día, ¿de acuerdo? Sin embargo, la profundidad no es una función de la cantidad de páginas, sino es una función de la manera como se tratan los asuntos. Yo tuve un gran rollo en estos días con la República porque publicaban una nota sobre esta necedad inventada por dos rusas de que va a haber un sismo mañana. Y claro, le dedicaban dos páginas y la primera plana. Y habían entrevistado a un montón de gente, incluido yo, y geólogos y sismólogos. Pero mi problema con la nota no era eso, mi problema era que la presentaban de una forma tal en donde equiparaban lo que las rusas habían dicho con la opinión de los científicos. Entonces, ahí hay un problema serísimo, hay un problema de banalización como punto de partida. Al final juega a favor de la noticia. Claro, o sea, pones eso como si estas señoras no hubieran... o sea, la definición de lo que dicen estas señoras es que es una estupidez, ¿no? Y sin embargo, ellos parten por decir, mira lo que dicen ellas, mira lo que dicen los científicos. Con lo cual están validando lo que dicen estas señoras. Eso de ahí, entonces, es un diario que se supone tiene tiempo para redactar las notas. Que se supone que trabaja bajo premisas de profundidad y todo lo demás. Y termina siendo más frívolo que muchos otros medios. ¿Tú crees que la gente tenga que pagar por contenidos periodísticos en la web? Es que en realidad ahí yo creo que el problema es otro. Creo que el problema está en que es sumamente difícil convencer al público que compre algo que no tiene un valor tal que lo justifique. Para una persona, digamos, común y silvestre hace 20 años, la forma de... la oferta, lo que podía escoger, no solamente estaba limitado tecnológicamente, sino por el hecho de que en realidad lo que había era lo nacional. ¿Ya? En cambio ahora lo tecnológico nos ha abierto las puertas a lo internacional. Entonces, entre comprar el comercio y comprar el New York Times, aunque sea digital, ¿qué escojo? Puedo comprar el New York Times. O sea, puedo ver todos los días el New York Times plenamente y pago más o menos lo que me costaría pagar el comercio diariamente. ¿Cuál es la diferencia? Que no me quedo con el New York Times. Ya, pero ese es el New York Times. Si tú te estás dirigiendo a la, digamos, clase media alta o el sector más alto de la sociedad, que tiene los medios para comprar diarios y que tiene los medios para estar informados, pero que también puede comprar medios extranjeros y que maneja el idioma y las referencias culturales, ¿qué va a pasar? Estás compitiendo con el New York Times, estás compitiendo con el Guardian, con el Mono, con el país de España. Entonces, lo que termina ocurriendo es que esas personas prefieren esos medios y eventualmente pueden hasta pagar por ellos. Porque lo que tú les ofreces nunca va a ser comparable. ¿Cuánto importa en los medios? Normalmente, a veces uno encuentra la misma noticia en varios medios. ¿Cuánto peso tiene lo propio de un medio? Yo creo que es difícil de cuantificar, pero el punto está en que los medios cada vez son menos los sitios para enterarte de lo nuevo y más son los sitios en donde te enteras del porqué o el detalle de lo nuevo. Es decir, ¿cómo te enteras que pasa algo ahora? Por lo general cuando es una cosa grande, alguien lo pone en Facebook antes que yo alcance a ir a verlo en un medio internacional y después viene un medio nacional que lo que hace básicamente es copiar lo que dicen los medios internacionales. Entonces, en realidad no me dicen nada. Hace poco cuando fue el tema del, ¿te acuerdas del apagón en el Jockey Plaza? De nuevo. Alguien desde su Blackberry puso, hay apagón en el Jockey Plaza. Ya. Y otros comentarios sueltos más. Y eso fue un domingo y yo entré a mi computadora para mirar cuánto se demoraba para hacer algo de eso en los medios. ¿Por qué? Porque contado por la gente que está adentro, parecía mucho más serio. La única cosa que hacía que yo pudiera realmente estar interesado en ver qué decía RPP o la República o el comercio sobre lo que estaba pasando en el Jockey Plaza, era que me contaran lo que estaba pasando, no en términos de, uy, hay un apagón. O sea, no la novedad. Porque ya la novedad me la averiguo por otras formas. Sino que me dijeran qué estaba pasando. ¿Por qué se vieron? ¿Por qué había el apagón? Claro. En el gran sentido del término. ¿Qué está pasando? No qué ocurrió, sino qué está pasando. ¿No? Y eso se demora mucho en... Eso toma tiempo. En realidad hay dos cosas que hacen que yo compre un diario. Una es buenos reportajes que me cuenten con detalle algo que no conozco. ¿Cosión propio? Claro. Y el contenido y, digamos, entrevistas y columnas. En realidad el resto... Hay tantas formas de averiguar. Tantas formas de estar enterado. Y yo entiendo que algunos diarios opten por no tener casi notas internacionales. Porque dicen, ah, ¿para qué? Si la gente se entera de otra forma. Pero sí me gusta cuando hay buenas columnas que contextualizan algo internacional con relación al Perú. ¿No? Yo reconozco que no soy el consumidor promedio de los diarios del Perú. ¿De acuerdo? Pero sí creo que hay la necesidad de ser un poquito más... De hacer algo distinto, ¿no? De hacer algo propio. Porque si lo único que haces es copiar y copiar y copiar. Y si tú sientes que los periodistas lo único que hacen es estar sentados en tu computadora para averiguar qué pasa, ¿no? A través de eso. Como que te pierdes mucho de lo que le da vida al periódico, al medio, ¿no? Finalmente, ¿las buenas prácticas y las malas prácticas que el periodismo en general hace a través de las redes sociales? Las buenas prácticas son el adelantar los buenos reportajes, el dar un poco el avance de lo nuevo, de lo bueno. Dos, el rescate de las conexiones. Muchas veces eso es una de las cosas más simpáticas. Está pasando el evento A, ¿no? Y entonces se coloca la nota... Está pasando el evento A. Y nosotros escribimos sobre A el año pasado, y el ante año pasado, y el ante año pasado, ¿no? O la reagrupación, ¿no? Está pasando A, y queremos hacerles notar que también sobre A podemos decir J, K, I, L. En base a artículos nuestros o artículos de otros sitios. O sea, aprovechar eso, ¿no? Darle un panorama más grande a los lectores de lo digital. Porque ahí se puede. Eso no se puede hacer en el impreso. No puedo reimprimir un artículo el año pasado. Lo malo, lo banal, esta idea de que yo puedo separar al público y que mi público serio está en el impreso, de mi público irrelevante está ahí. Entonces puedo llenar de noticias deportivas y de modelitos todo el día en mi Facebook y eso no va a afectar mi credibilidad impresa, ¿no? No hay que perder el propósito de para qué se hace algo. Tener un Facebook, tener un Twitter, tener lo que sea, debería ser una decisión editorial. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!